Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todos bien? Vamos a ir trabajando. Hoy seguimos, como habíamos dicho, vamos a seguir con esta serie de webinars, realmente viendo y tratando un poquito de lo que todos nosotros, pequeños empresarios, mi pyme, micro y medianos empresarios no hay miedo encontrando. Ayer estuvimos viendo toda la parte de la parte financiera. Hoy seguimos un poquito con lo que nos ha recomendado, el teletrabajo. Para muchos es válido, para otros no tanto. Y nada, Ileana, la cámara es tuya. Ok, bienvenidos todos a este espacio, como muy bien lo dijo Piero, de verdad muchísimas gracias por estar acompañándonos, gracias a Linet porque va a estar este día compartiendo con nosotros esos valiosos conocimientos que tiene y que nos va a ayudar sin duda alguna a entender cómo es esta nueva dinámica de trabajo a la que nos tenemos que adaptar obligatoriamente. Porque definitivamente eso de estar, de que por qué, que si yo iba, de que si no estaba, ahora hay que empezar a producir desde la casa. Entonces lo ideal es que lo hagamos de acuerdo a las normativas legales, cumpliendo con lo que dice la ley. Y para eso tenemos la invitada de hoy, para que nos diga, nos oriente y nos ilumine el camino. Y de esa manera podamos tener un buen liderazgo en nuestras empresas. Así que, nada, bienvenida Linet. Ella es de Legalitas. Tienes la palabra, Linet. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por el privilegio y la distinción de permitirnos en la noche de hoy, pues traerles contenido valioso para que realmente puedan implementar y poner en práctica herramientas básicas que sin duda van a ayudarles muchísimo a poder ejecutar un teletrabajo, tanto si son empleados como si son empleadores. Y tomar en cuenta cuáles son los mecanismos legales que existen, cuáles son las particularidades que estamos viendo en el día de hoy y que definitivamente van a cambiar la economía para siempre. Esperamos que sin duda esto sea un conversatorio, esto sea un feedback de todos en donde nos podamos sentir cómodos y en confianza de poder aclarar todas las dudas. Porque yo siempre digo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Así que mi trabajo aquí es generar esa empatía con ustedes, que ustedes se vayan a sus, o se queden en sus hogares con un contenido realmente valioso y relevante para que puedan continuar con sus vidas y con sus negocios de la mejor manera posible. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Primero voy a compartir una presentación a los fines de definir conceptos básicos que nos van a ayudar, perdón, que sin duda nos pueden ayudar mucho a ir definiendo cuáles son los conceptos básicos y esos conceptos que vamos a tomar en cuenta. Evidentemente es obligado definir qué es teletrabajo y obviamente mucho, pareciera sencillo, es un trabajo a distancia que permite encontrar un lugar distinto a la oficina y al centro de producción y de manera adicional implementa tecnologías de información, las famosas TIPS, Tecnologías de Información y Comunicación, para que este pueda desarrollarse bajo un esquema preestablecido, definido y con reglas del juego clara. Una cosa es dar servicios digitales y otra cosa es ejercer un trabajo como empleado a través de plataformas definidas para eso, que tiene que suministrarla perfectamente el empleador y generar los medios para que eso suceda. Me gusta mucho hacerles reseño de que el teletrabajo existe desde antes del internet, incluso. Bueno, existe desde que tenemos teléfono, comunicación y medios de transporte. ¿Por qué? Porque, si ustedes se fijan, la definición principal es que se permite que el trabajo se ejecute en un lugar distinto a la oficina y el centro de producción. Eso significa que de repente un vendedor desempeña un teletrabajo hasta cierto punto porque el vendedor tiene que ir a trasladarse a visitar a los clientes, tiene que hacer una serie, digamos, de interacciones con el mercado o aquellas personas que se dedican a transportar, que son choferes, que tienen que llevar una mercancía de un punto a otro. Hay muchos esquemas, los mensajeros, hay muchos esquemas que, digamos, de manera inicial en el mercado ya existían y que este teletrabajo, digamos, no va a ser algo muy distinto a lo que ya se conoce y que simplemente es emigrar a aquellos trabajos que tradicionalmente eran de oficinas y o de centros de producción debido a la situación que estamos enfrentando en el día de hoy como humanidad y que de repente pudiera suceder nuevamente. Nosotros como empleadores y como trabajadores tenemos la responsabilidad, el deber y es muy importante que estemos muy abiertos a entender estos conceptos y a poderlos implementar pues de manera inmediata ya porque no hay de otra en nuestros digamos definidos para poder ejecutar el trabajo. A modo general entiendo que hay unas recomendaciones muy particulares que no se pueden dejar de lado y es el hecho de validar suena básico pero de repente puede ser muy relevante para digamos empezar a diseminar los validar que se trata de un trabajo que realmente pueda ejecutarse bajo esa modalidad porque de repente tenemos un obrero de una fábrica un trabajador de una fábrica que necesita estar ahí verificando digamos el control de calidad de la ejecución del trabajo que ejecuta una máquina o colocando físicamente un artefacto sobre otro artefacto de repente esos trabajos es realmente poco probable que puedan emigrar a un teletrabajo sin embargo hay otros trabajos que son por ejemplo servicios de asesoría servicios de generación de contenido servicios digamos que incluso pudieran manejarse de manera remota y que se necesite la interacción de física muy puntual y muy particular por ejemplo en los servicios legales se da un fenómeno muy interesante que puede perfectamente aplicarse a otro tipo de negocio como las imprentas como los negocios de abastecimiento que no necesariamente son digamos que se necesita una persona físicamente o sea nosotros podemos generar la captación de un pedido procesar el pedido y mandarlo por mensajería a la entrega no necesariamente yo tengo que tener a una persona en la oficina para que eso suceda ahora sí yo debo definir objetivos y ahí vamos a la segunda parte de cuáles serían las recomendaciones generales para que este teletrabajo pueda ejecutarse de la mejor manera posible es importante definir cuáles son las reglas del juego ya sea digamos en esta emergencia línea ok vamos déjame hacerte una pregunta ahí sé que tenemos que la parte de definición de objetivo pero qué tan fácil o sea primero yo como empresario quizás no tenga la oportunidad de hacer que mi negocio trabaje de manera remota antes de meternos en la parte de definición o sea qué opciones me quedan es una de las grandes preguntas que me surge en este momento para que en esta situación en esta situación muy particular se vean impedidos de ejecutar sus trabajos porque definitivamente la gente está priorizando sus recursos a temas de necesidades mucho más básicas como son alimentación y salud o porque hay un cierre obligatorio mandatorio gubernamental por ejemplo en el caso de los call centers que el gobierno lo ha mandado a descartar no solamente en República Dominicana a nivel de Latinoamérica a nivel del mundo son unos de los trabajos que en principio se ejecutan directamente en el lugar de trabajo y que ahora mismo están realmente bueno suspendidos por no decir otra palabra o prácticamente hasta anulados de la economía precisamente por el riesgo que conlleva ejecutar en estos escenarios hay varias opciones de cara al empleador que puede tomar con su trabajador dependiendo de su capacidad económica y digamos hasta cierto punto sus posibilidades desde el punto de vista humano porque si tienen la capacidad económica ya ahí entonces sería una decisión más humana que económica pero si no tienen las posibilidades económicas pues entonces tenemos diferentes escenarios para decidir qué hacer con esos trabajadores en situaciones extremas en donde definitivamente la producción bajó y no hay mucho más que avanzar una de ellas es enviar de vacaciones en el hipotético caso de que ese empleador tenga la capacidad económica para solventar o sea ya planificado para solventar vacaciones ustedes saben que en el caso de la República Dominicana si el trabajador tiene más de un año trabajando para la empresa serían 14 días remunerados de trabajo y para aquellos empleados que tengan menos de un año serían 7 días la resolución del Ministerio de Trabajo actualmente lo que es optativa eso es un dato importante o sea no es obligatorio estoy hablando cuatro opciones de las cuales todas son optativas eso es dependiendo de cada caso en particular se pueden tomar decisiones diferentes y todo es válido todo se vale entonces para los que tienen menos de un año la resolución lo que establece es que se le dan 7 días remunerados de vacaciones porque se le estarían como adelantando las vacaciones serían 7 días de vacaciones y los otros 7 días tendrían que salir del bolsillo del empleador ese es un esquema el otro esquema es someterse al DGT9 y hacer una suspensión del contrato de trabajo en donde las obligaciones de pago para el empleador las obligaciones de dar el servicio para el trabajador literalmente se suspenden se quedan en un limbo y esta suspensión puede suceder cuando el trabajador realmente se ve en la necesidad de acogerse a eso especialmente en un momento como este en donde podemos alegar fácilmente fuerza mayor en este escenario tenemos una serie de pre-requisitos para que esa suspensión pueda ser válida y se disminuya su riesgo desde el punto de vista legal para cuando se reactive la economía cuando regresemos digamos a las actividades normales ya que existe digamos una necesidad de comunicarlo a los trabajadores de manera oportuna lo ideal es que los trabajadores pues respondan como buena y válida a esta suspensión de que lo reciben de que lo aceptan o por lo menos de que lo reciben como una forma de dejar constancia de que esa persona digamos está en pleno conocimiento de que esa medida se ha tomado para congelación a esa persona y finalmente cometer el DGT9 a través antes se hacía físicamente hace una semana hace también exactamente unos días que habilitó gracias a Dios en la página del Ministerio de Trabajo el formulario del DGT9 para que se pueda enviar por la vía pues por esa vía remota y la otra opción es negociar con los trabajadores la reducción de su salario en el hipotético caso de que ustedes no quieran acoger no lo quieran enviar a sus hogares no lo quieran enviar de vacaciones que ustedes de repente tienen clientes y quieren continuar trabajando aunque sea la producción mínima que se tiene se tiene la opción digamos de negociar sus salarios y de decirle mire como las horas de trabajo son mucho menos como el cúmulo de trabajo es menor yo quiero negociar contigo porque para yo suspenderte o enviarte de vacaciones te dejo activo y es un tema digamos de negociar y ver con esas personas tenemos clientes que han estado negociando pagarle hasta un 30% eso hace sentido cuando los salarios son bastante importantes y para yo mandarte con 8500 pesos con un DGT nuevo que sería el pago que el estado asumiría yo prefiero negociar contigo la reducción del salario que podamos seguir trabajando bajo un esquema en donde yo te pague menos y finalmente la otra opción es simplemente continuar como se está y pagando normal como si nada estuviera pasando realmente ya eso depende de nuevo de la capacidad económica y de si ese teletrabajo puede ejecutarse a completa capacidad y si definitivamente se tienen las herramientas para que esa persona trabaje de 8 a 6 normalmente como lo hubiera estar haciendo en la oficina lo está haciéndolo desde su casa entonces esos son los 4 escenarios que ahora mismo se tienen ante esta situación una pregunta sobre eso mismo antes de seguir con el siguiente paso si yo tengo una oficina de seguro yo no necesito que quizá todos mis empleados vayan a trabajar yo puedo correrla de manera virtual y puedo atender los requerimientos de los clientes de esa forma yo podría entonces ir sentarme con mis empleados y negociar parte del salario porque sé que van a bajar me van a bajar mucho las ventas donde me queda eso a nivel legal como en esta situación que nos recomiendan no salir de la casa yo puedo firmar un contrato de manera digital que documento válido sobre el ministerio de trabajo y como yo valido esos documentos de que son realmente legales si generalmente ahí entra en juego un poco la mensajería es importante manifestar el consentimiento de expresos salvo que nos hayamos que tengamos una firma digital incrustada en nuestras plataformas me explico en la República Dominicana y en muchos países de Latinoamérica existen organismos certificadores de firmas digitales de identidad digital en el caso de la República Dominicana tenemos dos entidades certificadoras que son Digifirma y Avance en el caso de otros países como de repente en México se acogen a una plataforma que se llama Dios mío que se utiliza DocuSign que se llama DocuSign DocuSign está habilitada para ciertos países y digamos genera valor probatorio para los países que en donde ella ya está habilitada como una firma una entidad certificada para generar firmas digitales pero no todos los países lo tienen en el caso de República Dominicana no se tiene por lo tanto el mecanismo de generar la firma digital tiene que ser ya sea a través de Avance o a través de Digifirma hasta ahora son las dos entidades certificadoras de firmas digitales y gracias a Dios tenemos en Digifirma y en Avance personal capacitado y preparado para requerir o procesar los requerimientos de firmas digitales o sea que si de repente no podemos optar porque el mensajero vaya y recoja la firma y luego se lo lleve al notario y luego lo deposita en el Ministerio de Trabajo si no podemos optar por ese mecanismo podemos optar por sacar una firma digital a todo el mundo y que a través de un documento formal firmado digitalmente podamos generar digamos la validez probatoria eso entonces se manda al Ministerio de Trabajo para los protocolos que se definan y puede ser digamos una información vinculada ok y yo como PYME yo podría en este momento hacer una solicitud de firma digital de manera digital valga la redundancia para no tener que salir de la oficina si de hecho se están trabajando muchas firmas digitales ahora cada día ese mercado justamente va a estar en pleno apogeo en muchos países de Latinoamérica y obviamente la República Dominicana porque sin duda queremos generar valor probatorio para la documentación que estamos pues manejando y si hay un impedimento de plasmado físico y encima de eso tenemos notarios que son personas físicas que requieren de su presencia y que de repente algunos quieren notarizar otros no dependiendo de la cantidad de temor que tengan frente a la situación que estamos viviendo pues entonces realmente ahí hay una solución a ese problema de poder generar valor probatorio en la documentación recordemos que las funciones de la firma digital son las mismas y es dar fe pública a la firma que se coloca en ese documento esa fe pública es la que dice ok yo me puse de acuerdo de manera privada pero si un tercero necesita analizar mi acuerdo ya sea un juez o ya sea otro un cliente o un proveedor o un suplidor si alguien más necesita inmiscuirse en esa relación privada entre las partes para validar eso entonces se necesita la fe pública y para generar la fe pública lo ideal es que se maneje a través de notario o a través de firma digital en el peor escenario en donde no tengamos ninguna de las dos esas son digamos las herramientas ideales los correos electrónicos de conformidad con las leyes de comercio electrónico pudieran generar valor vinculante pero ya ahí dependerá de la íntima apreciación del juez y obviamente del rastreo del IP de ese correo entonces ahí también hay otro punto que se puede perfectamente recubrir a ellos pero pero tiene digamos esas letras pequeñas Inet tenemos wow que interesante de verdad que sí la intervención sabes que tenemos acá una pregunta de Ivana Calderón que dice el DGT9 solo es para empresas públicas no el DGT9 es para empresas privadas también es el formulario que básicamente recoge la información de cuáles son los trabajadores que se están suspendiendo te pide la información general de la empresa ya sea pública ya sea privada te pide el detalle de los trabajadores con su cédula te pide las causas de la suspensión y eso prácticamente tú lo subes anexándole la documentación de que notificaste a ese empleado de esa decisión y por qué tiempo también ese otro dato que te pide es importante aclarar que las suspensiones deben de ser hasta en el caso de la República Dominicana hasta 90 días dentro de un año dentro de 365 días o sea que si te pide al DGT9 hasta ahora hasta que no cambien eso hasta ahora las reglas del juego son es que yo lo puedo suspender por 30 días por 25 por 45 por 60 70 hasta 90 el tiempo que yo entienda necesario para generar esa suspensión pero nunca puede sobrepasar en un año en 365 días nunca va a poder ser por encima de los 90 días una pregunta Linette que me surge si por ejemplo por la circunstancia que está pasando imagínate que esto se extienda sobre todo para las empresas que son turísticas que de pronto va a tener un laxo de tiempo mucho más largo para reactivar todo lo que es su proceso productivo mi pregunta es la siguiente ponte que las agencias de viaje suspenden a sus trabajadores por los 90 días y luego de eso se termina mira yo tenía 5 me voy a quedar solamente con uno porque definitivamente voy a tener que despedir a todos los demás ¿es totalmente legal eso o cómo se manejaría? Sí de hecho existe en la República Dominicana la figura de la dimisión en donde tú te reservas a terminar el contrato de trabajo en cualquier momento sin alegar causa eso significa que siempre y cuando tú cubras con los costos de las prestaciones o sea con una indemnización que se da al trabajador por digamos despincularlo de esa forma pues es perfectamente legal yo no la quise colocar como dentro de las cuatro condiciones iniciales para actuar en este escenario ¿por qué? porque tenemos diferentes formas de actuar mucho más garantistas y que de repente pudieran fomentar la reactivación de una economía además de que tenemos también medidas estatales que están orientadas a que la gente pueda preservar su trabajo pero no se descarta bajo ningún concepto la circunstancia de que el empleador se reserve el hecho de terminar el contrato de trabajo por la razón que entienda e incluso ni siquiera tiene que decir la razón pero una pregunta ¿ese tiempo de suspensión de la relación laboral cuenta para las prestaciones sociales? sí cuenta para las prestaciones sociales excepto vacaciones y navidad solamente preaviso y cesantía muy buena pregunta existen cuatro modalidades existen cuatro modalidades de pago de prestaciones lo que normalmente se conoce como prestaciones las cuatro modalidades son preaviso que es el tiempo que tú debiste de avisarle al empleado que su contrato iba a terminar si tú no le preavisaste si no le avisaste con tiempo entonces tiene que pagar esa indemnización porque es como una especie digamos de colchón para que esa persona pueda tener tiempo y dinero en lo que encuentra otro trabajo está la cesantía que es una indemnización que digamos se ejecuta para fomentar esa misma tesitura de generar un colchón de por lo menos uno o dos meses en lo que esa persona reencuentra trabajo y la cesantía se calcula en razón del salario en razón del tiempo que tiene esta persona trabajando para la empresa luego tenemos las vacaciones que son derechos adquiridos o sea las prestaciones laborales son la cesantía y el preaviso y los derechos adquiridos son el salario de navidad y el salario y las vacaciones esos son los derechos adquiridos entonces las vacaciones se adquieren luego de un año ininterrumpido de trabajo y el salario de navidad es la duodécima parte del salario en la medida en que se vaya a ejecutar cuando llegue diciembre el 30 de diciembre entonces dependiendo de los meses que tenga ese trabajador entonces el salario de navidad se calcula pues haciendo la fórmula matemática de la duodécima parte del salario que generalmente arrojará un total X dependiendo de la cantidad de meses que tenga ese trabajador si tiene 12 meses pues será el salario completo si tiene 6 meses será el 50% del salario y así sucesivamente entonces en el caso de la suspensión los derechos adquiridos se suspenden porque no están adquiriéndose porque está suspendido sin embargo las prestaciones laborales no se suspenden ok estoy haciendo una nota aclaratoria con el comentario que hace el INE si yo tengo un empleado para que el INE no deje este punto bien claro si yo tengo un empleado que tiene 3 meses lo suspendo por 90 días o sea 3 meses más y luego lo reintegro para culminar su contrato de trabajo solamente se calcularía el tiempo hábil que el empleado tuvo trabajando estos 3 meses esos 90 días quedan por anulación del contrato de trabajo debido a que están en proceso de suspensión confírmame eso el INE por si ese es el tema se suspende solamente los derechos adquiridos pero en las prestaciones en lo que es se saldría y preaveso no es importante que sepa eso no no yo lo que déjame ver yo lo entendí en ese ejemplo para los cálculos de la prestación social tú lo calculas a 6 meses pero cuando le vas a pagar las vacaciones y el y el doble sueldo tú lo calculas por 3 nada más o es así o me equivoco correcto ok exacto los derechos adquiridos que son el doble sueldo y las vacaciones lo calculas por los 3 y cuando lo vayas a liquidar lo liquidas por 6 qué pasa muchos empleadores lo que ya digamos tienen también la otra opción de que cuando llegue el momento de generar la liquidación hagan el preaviso hagan el preaviso y entonces ok aquí tenemos una pregunta de Junior que dice quede cierto que para aplicar el pase primero debo suspender a mis empleados mire señores es importante que ustedes sepan que el día sábado vamos a abordar con mucho detalle el tema del fondo cómo se registra qué es lo que se tiene que hacer cuáles son las empresas que se pueden acoger y qué no entonces lo más importante es que no nos desviemos del tema de hoy que es dirigido al teletrabajo o sea cómo puedo bueno entonces pero de manera general realmente hay una serie de de medidas que se van a estar se están publicando en la medida en que los días van pasando con respecto al pase de hecho me parece que la plataforma va a estar habilitada el día 12 si no me equivoco que dijeron que informaron recientemente y para aplicar al pase no necesariamente hay que suspender a los trabajadores sino pues decidir como empresa si lo suspenden entonces el estado le paga de manera directa 8500 pesos hasta 8500 pesos si no lo suspende entonces ya sea no sé si ustedes han visto que se está socializando de parte del ministerio de trabajo un listado que dependiendo del rubro al que te dediques va a ser la digamos el subsidio que el estado le va a dar al empleador que es hasta 8500 pesos pero que puede ser mucho menor dependiendo del tipo de trabajo y de digamos el salario de esa persona lo que sí si no vas a desvincular hay una obligación adicional de que tiene que salir el posible el empleador que es pagar otra proporción adicional en el hipotético caso de que no vayas a suspender pero sí te vayas a coger al pase pero todo eso se va a aclarar el 12 especialmente cuando realmente la plataforma ya se arriba y cuando todos los protocolos estén claros estamos esperando por segundo la plataforma realmente así mismo yo no espero haberte dicho de manera general un poco sobre eso y para realmente acatar a lo que dice nuestra querida moderadora pues podemos avanzar al pedo a Juan Aracena con el tema de Cámara de Comercio emite firmas digitales como Avance y la respuesta es sí Juan tenemos en la Cámara de Comercio un producto que se llama Digifirma que es muy bueno lo recomendamos en donde pueden perfectamente solicitar sus firmas digitales de manera directa y el equipo de Digifirma está pues en la total disposición de atenderles de la mejor manera posible porque son un equipo maravilloso como tú quieras bueno tenemos otra pregunta tenemos otra pregunta que dice ¿cuál es una herramienta para generar firmas electrónicas y en esa misma línea todas las empresas pueden tener o generar firmas electrónicas? así mismo es para ambas la respuesta es sí todas las empresas pueden generar firmas electrónicas de hecho ese sería para en el caso de nosotros que somos firma legal digital sería un mundo ideal sería hermoso y bastante emocionante y de hecho ahora lamentablemente que el coronavirus ha venido a fomentar estas estas iniciativas pero sí todas las empresas pueden tener acceso a ellas y obviamente hay un FIT que pagar hay una serie de costos adicionales pero lo mismo que pagaría de notario pues lo está pagando una firma digital o sea que para fines prácticos es casi un poquito lo mismo en ese mismo tenor una pregunta yo Piero puedo tener una firma digital que diga Piero Gómez que no sea nombre de la empresa sí de hecho hay dos modalidades hay modalidades de firma digital de tú como empleado de la empresa de la empresa con sus empleados y hay otra de tú como persona física eso es importante definirlo porque las empresas cuando tienen por ejemplo un gerente o ese gerente está obligando a esa empresa para una negociación particular porque tiene los poderes para hacer y lo puede hacer a través de su firma digital de la empresa pero esa firma digital de la empresa no necesariamente va a funcionar para otra empresa no sé si me voy a entender pero cada cada firma cada entidad certificadora tiene su librito de manera general es importante digamos por lo menos tener una firma digital personal individual porque de todos modos igual sería vinculante y depende obviamente de los de la de las políticas de protección tecnológica que tenga la empresa porque hay algunas empresas que dicen no esa firma digital solo va a estar en esa computadora y no se puede salir de esa computadora y esa persona obligatoriamente para poder firmar tiene que sacar su firma digital de esa computadora en ese caso tú solamente la vas a utilizar va a poder utilizar tu firma digital para temas de la empresa pero de repente si tú le tienes un USB tú la puedes transportar y poder ponerla en cualquier computadora entonces ahí ya puede ser un poquito más flexible el uso de esa firma todas esas dudas perfectamente se la pueden contestar en las entidades certificadoras y ellos te presentarán los diferentes productos que existen yo estoy viendo que el tema de firma digital se ha ido largo yo creo que vamos a tener que inventar Miguel Ángel Adame para que venga a hablar de firma digital la semana que viene porque el tema se puso bueno nos hemos devirtuado un poco lo que pasa es que estamos en la época digital Lineth volvamos al tema del teletrabajo yo como empresa cuáles son mis responsabilidades con mis empleados yo tengo que comprarle computadora yo tengo que ponerle silla, escritorio ¿qué yo tengo que hacer para que mi empleado pueda tener un teletrabajo? no, no, no haciendo un paréntesis aquí chicos se me apagó la computadora sorry pero ya estoy de vuelta estamos en vivo mira Lineth complementando la pregunta que hizo Piero me llama mucho la atención de que hay trabajadores que pero es que yo no tengo la casa condicionada para trabajar no tengo la silla me duele el cuello porque no estoy en la posición ¿qué pasa con el tema de las enfermedades ocupacionales que pueda generar el teletrabajo ¿cómo se maneja eso? esa es muy buena pregunta recordemos que el trabajo a distancia es el que permite ejecutarse en un lugar distinto al de la oficina y al centro de producción eso significa que de repente el teletrabajo no nos encasillemos en que el teletrabajo necesariamente va a ser un escritorio en tu silla en tu casa de repente el teletrabajo puede ser que tú tienes que salir a digo claro en la situación del coronavirus nadie puede salir pero hablando en general el teletrabajo no necesariamente es eso sino que de repente pueden ser otros escenarios si esa persona tiene que buscar las herramientas para poder ejecutar su trabajo no necesariamente es una obligación del empleador suministrarle una silla o suministrarle digamos un colocapiés más cómodo de que él ya tiene o cambiarle o mudarlo de casa o sea realmente sí hay algunas herramientas de trabajo que es importante que el empleador suministre que son como por ejemplo la misma computadora primero con un tema de manejo de la información es importante que no esté en la computadora privada de los empleados sino que el manejo de la información se haga a través de los medios digitales destinados para eso y que obviamente cada una de esas computadoras cumpla con los requerimientos de que por ejemplo no se puede sacar información a través del USB algunas medidas que se toman como consecuencia digamos de un teletrabajo sano que de repente porque se maneja información muy confidencial está prohibido hacer manipulaciones de las mismas o hay que trabajar en un ambiente específico no se puede trabajar en el escritorio de manera particular o sea hay muchas digamos maneras de fomentar o de generar este esquema de teletrabajo pero no necesariamente se limita a ver si la silla o la mesa que tú tienes sino más bien de las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar para ejecutar ese trabajo tú perfectamente lo puedes hacer desde un check-down en la playa siempre y cuando tú lo hagas de hecho conozco muchos desarrolladores tecnológicos que son los que más ejecutan teletrabajo los desarrolladores tecnológicos tú lo ves que andan el mundo entero y están trabajando igualito y no necesariamente es en su casa entonces lo importante es que se haga el trabajo y que hayan objetivos definidos por ejemplo hoy tú me tienes que entregar siete líneas de código si no hay siete líneas de código tú estás cumpliendo con tu contrato de trabajo tú tienes que poncharme ya sea a través de una herramienta existen innumerables herramientas para teletrabajo Slack Whatsapp Zoom Trello CRM hasta un simple cobrero Ana Julia Aquino ¿cuáles son las ventajas del teletrabajo y cuáles son sus desventajas? Muy buenas preguntas Ana Julia muchísimas gracias y las demás preguntas también de verdad que estamos aquí para que te enseñe un contenido importante que realmente le importa Ana Julia las ventajas del teletrabajo son sin duda alguna la primera es la eficientización de los recursos el hecho de tener una estructura física implica un costo una rutina agua luz teléfono limpieza mantenimiento de esa estructura el teletrabajo te permite ser mucho más flexible en ese sentido y ahorrarte un poco ese costo digamos estructura física que se necesita para que el trabajador esté ahí físicamente haciendo algo que perfectamente puede hacer desde la playa o desde su casa esa es una de las ventajas más grandes del teletrabajo que sin duda muchas personas van a estar repensándose ese esquema luego de esta experiencia porque no será la primera pandemia que vamos a estar viviendo como humanidad no lo creo y de repente las empresas definitivamente que empezar a reinventarnos y a plantearnos temas como este las desventajas del teletrabajo son justamente digamos la capacidad de respuesta a veces yo quisiera tener a mi colaborador al lado para preguntarle que me responda inmediatamente pero en este en este escenario si esa persona de repente fue al baño yo tengo que esperar tengo que tengo un poquito más de incertidumbre con respecto a la capacidad de las preguntas generales que nos estaban haciendo antes de generar este esquema y es sobre la posibilidad de yo escribirle al empleado fuera de la hora de trabajo perfectamente yo puedo escribirle fuera de la hora de trabajo ahora yo no puedo exigirle que me responda dentro de las horas de trabajo eso es un punto importante pero nos permite ser flexibles con el tiempo y si el trabajador sale de él responder fuera naturalmente fuera del horario perfectamente lo puede hacer y es digamos un esquema en donde la comunicación se va dando al ritmo de todos o sea algunos ritmos serán más lentos otros ritmos serán más rápidos entonces eso sería un poquito de las desventajas que pudiera generar el teletrabajo al momento digamos de ejecutarlo ok tenemos por aquí dos comentarios más o sea de verdad acuérdense que estamos tratando de hacer señores sesiones de 25 o 30 minutos y llevamos dos días y la cosa se va poniendo buena o sea los comments y las preguntas son buenas tenemos un comentario de Yulisa Mejía Yulisa dice el empleador tiene que dar las recomendaciones ergonómicas de lugar para evitar que el empleado tome malas prácticas realmente sí dame el comentario que me vas a hacer Lina sí definitivamente las recomendaciones deben de estar incluidas dentro del reglamento que nosotros estamos recomendando como informaciones generales muy importantes para ejecutar un teletrabajo de la mejor manera posible definir las reglas del juego es básico en este esquema nosotros necesitamos que tú te conectes en la plataforma X de tal hora a tal hora que te permanezcas habilitado que no dures más de 30 minutos en responder que saques por lo menos 5 correo al día que hagas el timeline del CRM al día que no se retroalimentes en la plataforma Y tal o cual cosa que trabajes tantos clientes hoy o sea esas recomendaciones y esas generaciones de plataformas son importantes obviamente si también sale el empleador decir bueno mira yo te recomiendo que tenga una silla con un espaldar alto que tengas un lugar climatizado que de repente trates de que los niños estén haciendo otra cosa mientras tú estás trabajando para aumentar más tu concentración o sea esas son recomendaciones que perfectamente pueden darse también pero que no son una obligación digamos del trabajador o del empleador hacerlo de la forma porque cada quien con sus posibilidades ¿verdad? eso con respecto al espacio físico volví otra vez una pregunta tú sabes que me llama mucho la atención bajo el criterio que me estás comentando que nos estás comentando acá quiere decir que no me pueden alegar una enfermedad ocupacional bajo este esquema ¿verdad? para ver si me quedó claro ese concepto es decir me duele la espalda normalmente el tema de las enfermedades ocupacionales se van mucho por la postura en la que tú duras trabajando mucho tiempo entonces a menos que tengas un accidente laboral que sea desde que tú te vas pero son otras cosas me refiero a la enfermedad ocupacional que tienes por sentarte y de pronto que me duele la que me duele la nuca que no era la silla entonces bajo ese concepto yo puedo alegar mira sencillamente yo te di mis recomendaciones si tú no las acataste pues entonces no tenemos manera de probar que eso sea cierto o me equivoco hay un tema aquí el hecho de tú tenerlos como trabajadores implica que aún sea teletrabajo hay que pagar la TSS la CISARIL y la RP eso significa que en el hipotético caso en que un doctor un doctor determine una enfermedad de síndrome del túnel cartiano que se da en trabajo normal y en teletrabajo dolor de espalda dolor de cabeza y que haya una licencia para eso tenemos entonces que acogernos a los protocolos que establece la asesoría de la seguridad social de la CISARIL para riesgos laborales en donde con esa licencia presentada pues entonces se puede enviar al trabajador o se puede dejar descansando para recuperarse de esa situación pero la TSS tiene la obligación de reembolsar la proporción de esa licencia de conformidad con el manejo normal de una licencia pero no 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 creo que sea una obligación del empleador salvo que salga de él definir en qué silla sí y en qué silla no tú debes de trabajar lo que si yo sé o estoy digamos consciente de que legalmente el empleador tiene que suministrar las herramientas de trabajo y las herramientas de trabajo no son una silla porque tú puedes tener piso en un peor escenario las herramientas de trabajo son tu computadora tu celular y de repente el internet si esa persona no tenía internet o sea que una pregunta con eso mismo hay esta pregunta mía ¿hay alguna normativa o algo que indique o que marque las pautas para el teletrabajo en República Dominicana que no rija o todos los trabajadores nos basamos en el en el código de trabajo no en general no estamos basando en el código de trabajo en el código civil el teletrabajo es un esquema que se ha venido trabajando de hace un tiempo de hecho hay algunas recomendaciones o reglamentos muy tímidos emitidos por el ministerio de trabajo pero definitivamente no hay una legislación formal que hable del teletrabajo y no hay ninguna ley tampoco que así disponga digamos los reglamentos y los esquemas que deberían de manejarse este sería una muy buena oportunidad para tener iniciativas legislativas de ese tipo porque sin duda alguna el teletrabajo va a venir en aumento y por lo menos aclarar cosas como por ejemplo cuáles son las herramientas que hay que suministrar y cuáles no pudiera ser un muy buen punto ahora mismo como está la ley como está la ley se establece que el empleador debe de suministrar las herramientas de trabajo pero al ser un teletrabajo las herramientas serían más bien la computadora y el esquema montarle una oficina al empleado en su casa no sé si me deben entender porque cada cada quien también digo está a su opción hacerlo pero una cosa opcional no debería ser algo obligatorio porque si es un teletrabajo no necesariamente tú lo tienes que hacer en tu casa tú lo puedes hacer en cualquier lugar recordemos la definición original de lo que es un teletrabajo sí con un chofer o un mensajero ustedes entran en un trabajo remoto exactamente la herramienta del chofer es el vehículo por ejemplo pero si el vehículo brinca mucho porque tiene un amortiguador y de repente le sale un dolor en la cadera porque brinca mucho el amortiguador ya es un tema que un doctor tiene que definir una licencia o lo que sea pero no no sé si pude responder tu pregunta no no sí la mía por lo menos estuvo súper bien respondida aparte que también tenemos que entender que esta situación es algo meramente temporal no es algo que quizás estén bueno aunque dicen que cada invierno pues se va a activar el coronavirus y entonces lo ideal es o que generemos los anticuerpos o que se cree la vacuna porque como que la cosa va a ser cíclica pero imagínate hay que definitivamente como que reinventarse en el tema del sin duda alguna establecerle las metas porque por ejemplo la gente de pronto como no sabe está a las 9 de la noche diciéndole mira fulanito hiciste esta cosa ¿por qué no lo veo allí con los colocados? entonces bajo ese esquema tú sugieres que mejor uno espera el día siguiente y lo haga en el horario laboral o cómo se pudiera manejar eso cuando no hay una sincronización entre el jefe los horarios del jefe y la del trabajador eso se da actualmente incluso fuera del teletrabajo hay muchos jefes que llaman a sus trabajadores mira ¿por qué esto no se resolvió hoy que oye? pero definitivamente eso no es algo como digamos como tajante que el jefe quiera preguntar o indagar sobre una cosa o no lo que yo sí recomiendo que como estamos emigrando a esta nueva cultura lo que yo he visto que sucede es que las herramientas que tenemos por ejemplo hay una herramienta muy buena que se llama Slack en donde yo puedo postear las informaciones y esa persona cuando esté en la disposición de verificar esas informaciones puede ver el timeline de lo que no ha leído todavía entonces ahí cada quien trabaja digamos a su especie de ritmo por el hecho de que si yo a las una de la mañana estaba revisándole el contrato y le hice un comentario a través de esa plataforma al otro día a las ocho de la mañana esa persona va a ver que yo lo hice a las una de la mañana pero me lo está teniendo a las ocho no sé si me lo voy a entender creo que puede ser una forma un poquito más sana de manejar esta relación porque sin duda alguna hay que aprender a organizarse y definir que en qué momento estamos trabajando en qué momento estamos digamos descansando porque también el ser humano necesita tener un momento de esparcimiento para no saturarse por eso la razón de ser de las vacaciones por eso la razón de ser de limitar las horas de trabajo y por eso pagar horas extra o sea hay una hay toda una un análisis no solamente jurídico sino socio social económico político que arroja todas estas medidas que se están viendo en el trabajo físico y que definitivamente tienen que trasladarse al trabajo espero también haber aclarado tu duda por favor no se me queden con dudas tenemos los últimos dos comments slash dudas Anastasia Baez nos pregunta si el empleador va a optar por un teletrabajo por el pero el empleado no cuenta con los requisitos es decir ruido iluminación tiene perro tiene muchacho tiene muchas cosas ¿qué puede hacer el empleado en este caso el teletrabajo o qué opciones tendría o qué opciones tú le puede ofrecer a una gente que tiene dos muchachos es madre soltera y ya y está tranquila en su casa ¿cómo lo puede manejar el teletrabajo en este caso? Mira como eso está difícil porque no es un punto legal no, pero es la pregunta y es válida la próxima tenemos que ver cómo hacer teletrabajo desde un punto de vista de recursos humanos porque esto está difícil te voy a decir como yo lo hago ahora ahora mismo yo tengo todo mi equipo en teletrabajo realmente y yo tengo una que tiene cuatro hijos dos bebés y dos adolescentes muy buena por cierto no creo esa no son tuyos ¿verdad? no y ella cuando yo la llamo yo digo ella ya sabe que tiene que salir al patio para hablar conmigo porque imagínate entonces ella me hace los trabajos digamos ella hace los contratos ella hace y bueno manejará su su ruido visual su ruido de los niños o lo que sea de la manera se trancará en el baño yo no sé cómo lo hace pero cuando yo la llamo ella sabe ella ya yo digo pero sal de ahí y ella se mueve a un lugar o le pide a la gente que baje la voz porque realmente es un tema de adaptación o sea todo el mundo tiene que poner de su parte de hecho de hecho me han llegado muchas muchos memes muchos memes en donde las madres ponen como carteles diciendo estoy estoy trabajando estoy en una llamada telefónica entonces cuando están en la llamada lo pegan en la puerta y eso ya le dice a la familia como que tienen que nivelar su nivel de voz y es un tema de manejarlo en familia y de ver cada situación pero eso es lo que hay en el tema de en tema de coronavirus ahora bien fuera de esto y hay un teletrabajo yo perfectamente como empleador pudiera reservar mi derecho de habilitarle un lugar en un co-working space por ejemplo yo digo bueno yo necesito que esa persona definitivamente salga de su casa veo que es mucho más productiva fuera de ahí o de repente necesita recibir cliente y obviamente no lo va a recibir en su casa entonces yo le pago una impresión en un co-working space o habilito una pequeña oficina para eso pero eso ya sería fuera del coronavirus porque ahora estamos en un estado de emergencia que nos impide salir y que lamentablemente hay que resolver como se pueda entonces hasta ahora esa ha sido la fórmula yo no sé si yo no sé cómo ella lo hace pero ella está resolviendo el trabajo y cuando uno lo llama ella ya sabe que tiene que salir que tiene que ir hacia la derecha ya sea a la calle o al patio no sé dónde bueno es complicado no no pues o sea incluso a mí o sea gracias a Dios por lo menos comparto con mi esposa que ahora mismo está pasivando mis bestias digo mis tres hijos pero es un proceso o sea pues realmente no tenemos que turnar o sea hay veces que me toca a mí hay veces que le toca a yo estamos en condiciones sumamente especiales hay una pregunta muy interesante que nos hace Juan que nos hacen déjame ver si puedo ver el nombre Juan Arecena eso de los ponches sobre los turnos laborales ¿qué tanto hoy en día hay que registrar los ponches diarios como empleador slash regulador? Muy buena pregunta Juan definitivamente como te dije hay muchas herramientas que permiten registrar cuando esa persona entró o cuando esa persona salió si dentro de tus esquemas o reglamentos de teletrabajo está que esa persona tiene que ponchar en la plataforma X pues entonces definir cuál es la plataforma y que lo ponche en la hora que tiene que hacer y que tiene que estar agonitado y bajo los parámetros que se definan exactamente como sucede en físico lo único que en vez de poner el dedo se va a poner digamos un un rastro tecnológico de que esa persona está ahí en vivo trabajando vamos a decirlo así espero haber respondido tu pregunta no super de verdad ya tenemos wow 55 minutos en esto Linet ahora mi computadora dice que el internet está inestable ¿me oyen y me ven bien? sí ok Linet cuéntanos de legalitas qué ustedes hacen a qué ustedes se dedican cuál es el fuerte de ustedes bueno yo quisiera terminar la presentación ah no la he terminado no yo la interrumpí oye mejor eso Piero oíste las interrupciones que le hemos dado a la pobre Linet teníamos muchas dudas Linet que por cierto tenemos todavía más preguntas podemos repetir lo que quieran cuando quieran estamos aquí para servir de la mejor manera posible de verdad esta es la mejor información que yo puedo dar de legalitas nuestro equipo está realmente muy dispuesto y muy en la disposición de realmente generar cambios favorables nosotros tenemos la convicción que no solamente se trata de tus derechos no solamente yo 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 sino también los deberes cuáles son las cosas que tenemos que hacer como seres humanos como profesionales para que el mundo y para que nosotros no vaya bien ni al otro también le vaya bien creemos mucho en los negocios en buena ley y en buena fe donde hay un equilibrio comercial y definitivamente a través de un uso eficiente de las leyes podemos ejecutarlos y por eso nosotros implementamos en nuestro servicio legal no solamente esa pasión y esa misión y ese valor sino también tecnología que nos permite ser mucho más transparentes eficientes rápidos y por supuesto tener unos costos altamente competitivos en el mercado para poder digamos generar destrucción y darle acceso a todo el mundo a un uso suficiente de las leyes creemos que podemos mejorar el mundo dejando que las personas puedan tomar conciencia y eviten los problemas nosotros somos abogados más de derecho preventivo trabajamos todas las materias el trabajo es que a ustedes les vaya muy bien que disminuya sus riesgos y que aumente sus retabilidades con respecto a la presentación hay unas recomendaciones particulares que no quiero dejar digamos de decir para que podamos ir digamos concluyendo como por ejemplo acceder a la duda de si se puede amonistar o no un trabajador definitivamente sí las amonistaciones son muy válidas también bajo este esquema al igual que son y que lo son en físico si de repente esa persona se ausentó a través del mecanismo digital y digamos el reglamento dispuesto por eso nosotros insistimos en definir el reglamento y los objetivos de manera clara si esa persona digamos cumplió con eso perfectamente se le puede mandar una notificación de amonestación notificarle al ministerio de trabajo y que funcione igualito como si fuera un trabajo físico el día que esa persona no falte al trabajo definitivamente también puede no pagársele porque el día no trabajado no tiene por qué pagarse entonces si hay una ausencia injustificada el empleado se receba perfectamente el derecho pero es importante que se pruebe por eso de nuevo caemos en el mismo punto de que hay que definir los reglamentos y los objetivos de teletrabajo y obviamente dar las herramientas para que eso pueda ser posible y podamos demostrarlo y en el hipotético caso de que haya un horario definido bueno ya eso lo contestamos con respecto a si se le podía escribir o no fuera del horario de trabajo ya habíamos comentado que perfectamente se le puede escribir fuera del horario de trabajo pero hay que esperar que la respuesta sea dentro del esquema que se haya digamos acordado entre las partes lo importante es que ese teletrabajo se genere bajo un esquema de ecuanimidad comercial de humanidad no podemos poner a trabajar a una persona 16 horas porque no es o sea no es humanamente posible por más que esté por más que esté en su casa ella va a tomar una hora para comer va a tomar 15 minutos para ir al baño para poder merendar beber agua es el mejor escenario porque si no tiene hijos porque si tiene hijos es peor todavía o sea hay que multiplicar Linelo si Linelo siente señores es complicado de verdad o sea tener un teletrabajo tanto como empleadores o sea porque nosotros tenemos ahora que supervisar un equipo que va a estar en su casa pero como le doy esa supervisión en que momento hay veces que yo tengo que esperar que mis hijos se duerman a las 8 o 9 de la noche para sentarme a trabajar y poder revisar lo que hizo mi equipo durante el día completo es un tema de ir generando la cultura también de nuestros hogares para que podamos definitivamente generar un esquema gracias generar un esquema favorable que nos perfectamente podamos sobrepasar esa situación que los hijos también hay que educarlos en este nuevo mundo ellos tienen que aprender a guardar el silencio cuando tengan que hacerlo y tienen que aprender a generar digamos los mecanismos y los esquemas que se necesitan para que esto pueda fluir y nada es un tema de irse adaptando como familia de manera individual como familia y luego como sociedad sí entonces no Linné que de verdad a mí cada vez que me siento y te escucho hablar es bastante lo que se aprende de verdad que gracias por sacarnos una hora aunque decimos que estamos en la casa nosotros los emprendedores andamos con un cuchillo en la boca andamos en búsqueda y sumamente con hambre tenemos que buscar la forma de reinventarnos como dice Eliano este es el momento usted es emprendedor de verdad este es el momento de usted tener que ver cómo te va a generar en un momento usted tuvo idea para poner un negocio ahora tiene que buscar la forma de rediseñarlo y de meterle power 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 paquete de negocio aguante y cuidemos la salud del mismo yo mi negocio siempre lo he considerado mi cuarto hijo o sea lo considero mi cuarto hijo precisamente para poder meterle mano y meterle espíritu según yo cuido y juego con mis hijos así mismo también tengo que hacer con el negocio quiero la mejor educación para mis hijos quiero la mejor educación quiero los juegos que sean los mejores deportistas así mismo hay que meterle al a las energías dentro de todo y un paréntesis como te dije Lina muchas gracias damos las gracias a Universita damos las gracias a la gente de ProSapiencia que nos han invitado a formar parte de este espacio señores desde la fundación Enlata yo como Piero Gómez encargado de operación de la fundación le estoy metiendo mucha energía porque es que yo creo en el emprendimiento o sea al final la vida de la República Dominicana a nivel comercial la va a dar el emprendimiento no va a haber más nada los grandes negocios van a seguir siendo grandes pero nosotros somos los grandes empleadores que yo empleo 5 tú empleas 5 el emplea 5 y cuando nos juntamos 100 emprendedores tenemos 500 empleados que velamos no por nuestra vida sino por la vida 500 familias que están trabajando para nosotros y de repente entonces los emprendedores que no podemos dejar de lado que son súper importantes porque ya que tú definas necesitas emprender o intra emprender es muy válido y es importante siempre dar lo mejor de ti en cualquiera de los dos esquemas hay que meterle mano pero es bueno que le comentes a la gente sobre el grupo de Telegram nosotros este tipo de actividad la vamos a estar llevando a cabo todos los días de lunes a sábado porque como bueno por lo menos en mi caso yo me siento ociosa porque a pesar de muchas cosas en el hogar siento que no termino de ser productiva porque me estoy adaptando a este nuevo cambio entonces si te pasa igual pues nosotros estamos aperturando estos espacios todos los días de lunes a sábado a las 8 y media donde vamos a tener invitados expertos en la materia para que nos orienten un poco de cómo sobrellevar esta situación del coronavirus y del teletrabajo de qué es lo que vamos a hacer cómo vamos a manejar la empresa cómo vamos a manejar el tema de los costos del personal y todo y lo ideal es que podamos brindar por medio de estos espacios herramientas para que juntos podamos salir adelante y que sin duda alguna después de que todo esto termine podamos ser mejores mejores competencias mejores productores de servicios de bienes o sea que esta situación en realidad nos permita sacar lo mejor de nosotros como muy bien lo dijo Piero entonces el día de mañana vamos a tener a otro invitado vamos a estar hablando en el sector de seguros mucha gente ha estado preguntando qué es lo que me cubre el seguro cómo voy a manejar el tema del seguro voy para acá voy para allá entonces mañana vamos a tener un experto hablando sobre ese tema si tienen alguna duda perfectamente las pueden ir enviando a nuestras redes sociales prosa piensa en lata fundación y universitas fundación por allá nosotros recolectamos todas aquellas dudas que tengan con relación al tema y también mañana lo vamos a estar esperando a las ocho y media para seguir hablando sobre un tema diferente el jueves tenemos otros en nuestras redes sociales pueden ver los invitados los que tenemos hasta el sábado y después los que vamos a tener para la semana que viene tenemos un muy buen manejo les ha encantado muchísimo y les ha aportado mucho hay algunas preguntas que se van a poder manejar por el grupo de Telegram que ya Piero les va a decir cómo funciona y todo eso para que nos mantengamos informados y bueno cada uno aportemos porque de pronto no todos somos de emprendimiento como tal pero o estamos asesorando en esa área pero todos necesitamos aprender de cómo manejarnos en este proceso y además que esto nos permite hacer catarse y decir mira me está pasando aquello y entre todos pues tratamos de soler que lloremos todos gracias gracias nada señores un placer nos mantenemos al tanto para mañana voy a pasarle el link pues literal hoy olvidé pasar el de Telegram se está pasando ahora las charlas con un form coloquen sus correos y por ese mismo form se va a estar pasando la información también de las mismas charlas para que se puedan ir inscribiendo como dijo Ileana mañana tenemos sector seguro el jueves tenemos trabajo el sábado el viernes tenemos sector turismo sector turismo muy buena o sea con Jacinto Jacinto es bomba 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 como decimos nosotros en el equipo él ese es un personaje el sábado tenemos todo lo que él contiene el espacio ya va a tener mucha información ya va a haber salido todo lo de la tienda todo lo de todo el mundo a ver qué es lo que vamos a hacer al final y nada señores a seguir metiendo manos que es la que nos toca demora que verá por nuestros negocios por nuestras familias y por las familias de nuestros empleados un placer